¿Me le prendieron el micrófono a Santi ya? ¿Sí? Ok Ok, está todo Horacio te ha pasado ¡Pues la vida! Bueno, Santi, ¿qué tú no tienes ahora? Le tenemos merengue para gozar Sí, claro, tú sabes Encendido Bueno Si la música está ready, vamos a escucharte ¡Ah, pues está bien! Bueno, Santi Pascual con ustedes Llegaron ellos Los bombardeos Compartiendo el mundo Pero de bambos Ya lo saben Santi Pascual Ah, que ramba Todas las mujeres se gobiernan ya Todas las mujeres se gobiernan ya Porque todas nacen con su propiedad Porque todas nacen con su propiedad Yo tengo la mía Yo tengo la mía Amarrado Con su propiedad El café cacao Con su propiedad El café cacao Pablo Pablo Pablo, Pablo paraigüe Que ya que está lo bueno Y lo goza El mello Juan Con permiso Pacundo Peña Pacundo Peña Yo tengo la mía Yo tengo la mía Amarrado Con su propiedad Peca, peca, cao Con su propiedad Peca, peca, cao Antón y Santos Oye que swing Marito Con los juegos Brother Y luego Sanuri En Nueva York Alamea Rodríguez Y ella Miguel Miguel Que voy pa' allá El viejete negro Ese es mi papá El viejete negro Ese es mi papá El todo lo mete En su propiedad El todo lo mete En su propiedad El viejete negro Ese es mi papá El viejete negro Ese es mi papá Y todo lo mete En su propiedad Y todo lo mete En su propiedad Martina Pascual, agárrate, agárrate Iban García, oye que swing tiene a los bombarderos Diferente a los demás Ese cuerpo que tiene con su cintura Y lo goza la familia Morillo En Nueva York